Tener dinero es lo que la mayor parte de la gente quiere, y si bien se sabe cómo obtenerlo, y muchas veces también para qué queremos usarlo, se siente como si este se fuera demasiado rápido, se escapara de nuestras manos sin que nos diéramos cuenta. ¿Debe evitar eso, claro, pero cómo? Pues controlando su dinero. Necesita controlar su dinero, dominarlo, dejar claro que el dinero no lo tiene controlado a usted sino al revés. Y no se preocupe por eso, pues puede hacerlo perfectamente y para eso, hoy le enseñaremos todo lo que necesita saber para dominar su dinero para que no se le vuelva a escapar y pueda usarlo como y cuando quiera. Si de verdad eso es lo que quiere, quédese hasta el final para aprenderlo a la perfección. Comencemos número 1. ¿Deudas? Haga del pago una prioridad si tiene una deuda con altos intereses, el nuevo año puede ser un momento inteligente para priorizar la eliminación de esos saldos, ya que se avecina la amenaza de un aumento de las tasas de interés. La Reserva Federal de los Estados Unidos, por un lado, redujo las tasas de interés en respuesta a la pandemia para ayudar a estimular la economía, lo que hizo que pedir dinero prestado fuera mucho menos costoso para los consumidores. Pero a medida que la economía continúa mejorando, y la inflación que estamos viendo ahora se vuelve más preocupante, es probable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés, lo que encarecerá los préstamos, lo que puede afectar todo, desde hipotecas hasta deudas de tarjetas de crédito, dice Stephanie Oconel Rodríguez, presentadora del podcast Money Confidencial de Real Simple. Si tiene una deuda de tarjeta de crédito, este podría ser un buen momento para priorizar la reducción de ese saldo tanto como sea posible para que no solo pague los mínimos, y esté sujeto a tasas de interés más altas en su saldo restante a medida que aumentan las tasas, aconseja. Para aliviar la carga de la tasa, es posible que desee considerar transferir los saldos de las tarjetas a tarjetas que ofrecen tasas de interés introductoria del 0%, pero solo si puede pagar el saldo antes de que expire la tasa promocional, que a menudo es entre 12 y 18 meses. Por último, la amenaza del aumento de las tasas puede dar a algunos propietarios un incentivo para refinanciar. Si su hipoteca actual tiene una tasa de interés variable, lo que significa que podría ajustarse periódicamente con el mercado, 2022 puede ser un buen momento para considerar cambiar a una hipoteca de tasa fija. Número 2. Centrado en ahorrar, comprando por ahí. En los últimos años, vimos que la tasa de ahorro personal en este país alcanzó niveles récord, y por una buena razón. Las incertidumbres y los cambios de vida que nos trajo la pandemia llevaron a los afortunados a tener todavía fuentes de ingresos para ahorrar más. Los controles de estímulo también ayudaron en algunos casos. Número 2. Centrado en ahorrar, comprando por ahí. En los últimos años, vimos que la tasa de ahorro personal en este país alcanzó niveles récord, y por una buena razón. Las incertidumbres y los cambios de vida que nos trajo la pandemia llevaron a los afortunados a tener todavía fuentes de ingresos para ahorrar más. Los controles de estímulo también ayudaron en algunos casos. Ahora, si la inflación continúa asomando como lo ha hecho en los últimos meses, es posible que necesitemos nuestros ahorros para pagar los aumentos en comestibles, gasolina, casas y automóviles. Trazar un presupuesto para el nuevo año que tenga en cuenta algunos de estos aumentos de precios pueden resultar esenciales, al igual que poner un poco más de dinero en el banco si aún no ha acumulado ahorros. Si no tiene un fondo de emergencia, intente ahorrar al menos de 3 a 6 meses de los gastos de vida necesarios en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, recomienda Cindy Zúñiga Sánchez, fundadora de Zero-Based Budget Coaching LLC en Nueva York. El fondo de emergencia sirve como su colchón financiero en caso de pérdida de empleo, disminución de ingresos u otro cambio de vida. Comience con lo menos que pueda, pero comprometase a ahorrar constantemente. Y es un buen momento para ahorrar, en teoría. Si bien el aumento de las tasas puede significar malas noticias para quienes tienen deudas, generalmente es alentador para aquellos que buscan ganar más que la tasa o rendimiento cercano al cero al que están acostumbrados en sus cuentas bancarias. Y a medida que más instituciones financieras solo digitales con tasas de ahorro más altas ingresen al mercado compitiendo por nuestros depósitos, más consumidores pueden verse incentivados a cambiar de banco. Número 3. ¿Está pensando en una nueva casa? Evite reacciones instintivas al aumento de las tasas. Los posibles propietarios preocupados por el aumento de las tasas de interés pueden inclinarse a sentarse al margen o acelerar una compra. Pero, como siempre, al considerar lo que probablemente será la mayor compra financiera de su vida, considere todos sus gastos y tenga cierta perspectiva. Las tarifas subirán, dice Cassie Braddock, directora general de William Ravey CNYC. Pero la mayoría de los compradores más jóvenes deben saber que a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, las tasas se acercaban al 20% y la gente aún compraba casas. El consejo de Braddock para los compradores de vivienda es que primero hagan los cálculos para ver qué movimiento, alquilar o comprar, ofrece más beneficios financieros y de estilo de vida. Si decide comprar en 2022, es aún más importante tener un puntaje crediticio sólido para contar con la mejor tasa posible. Busque un préstamo de calidad y, para ayudar a sobrellevar las fluctuaciones del mercado, fije su tasa y tenga un compromiso de al menos tres años para quedarse en la casa antes de tener que vender, dice Braddock. Nuestra calculadora de hipotecas de CNYC también puede ayudarlo a determinar mejor la cantidad de casa que puede pagar. Si le sirve de consuelo, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios predice más oferta de viviendas el próximo año en función de las expectativas de nuevas construcciones y el vencimiento del programa de indulgencia hipotecaria que incitó a algunos propietarios a vender. Esto podría ayudar a reducir el ritmo al alza de los precios de las viviendas en el año anterior y disminuir el aguijón del aumento de las tasas. Número 4. ¿Quiere ganar más dinero? Involucre a su empleador. Dado que la gran renuncia de 2021 deja a algunas empresas luchando por encontrar nuevos talentos, el nuevo año puede ser un momento fértil para que finalmente obtenga ese ascenso o aumento. Es decir, asumiendo que ha estado agregando valor y planea permanecer en su empresa. Si bien un salario más alto puede ser lo más importante, no olvide que existen otros beneficios financieros que su empleador puede abordar. Los programas de bienestar financiero que brindan asesoramiento crediticio y ayudan a los trabajadores a presupuestar y ahorrar se están convirtiendo cada vez más en un valioso beneficio para el empleador que buscan los posibles trabajadores. De hecho, cerca del 70% de los trabajadores dicen que es responsabilidad de su empleador ayudarlos a ser financieramente saludables y seguros, según una encuesta de 2021 realizada por el Employee Benefit Research Institute. En resumen, 2022 presenta algunos desafíos y oportunidades financieros únicos liderados por la probabilidad de inflación y el aumento de las tasas de interés. Vale la pena considerarlos, ya que nuestro objetivo es administrar bien nuestro dinero y lograr nuestros objetivos a corto y largo plazo. Si todavía tiene que eliminar las deudas de tarjetas de crédito de alto interés, comience por ahí y luego concéntrese en aumentar su fondo de emergencia. El aumento de las tasas hipotecarias puede generar más ansiedad en el mercado de la vivienda, pero los posibles propietarios deben tener una visión a largo plazo y considerar todos sus gastos. Por último, si espera ganar más dinero u obtener ayuda financiera, no lo olvide, hablar con su empleador puede ser un buen punto de partida. Número 5. Comience desde cero. Piense en lo que realmente quiere, y cree un plan de acción que lo respalde. Sea intencional con cada dólar, asegúrese de poner su dinero donde están sus metas, y de pensarlo bien para que realmente pueda alcanzar esas metas, dijo Overcamp. Averiguar qué es importante y cómo lograrlo le brinda un camino claro hacia la administración del dinero. Número 6. Priorice sus gastos. Revalúa lo que es importante para ti, deja de gastar dinero en cosas que realmente no te hacen muy feliz, cosas que no amas. Deshazte de las suscripciones que no estás usando, y reasigna esos dólares a algo que realmente te haga feliz, dijo Blankenzip. Ahí está, esto es todo lo que necesitaba saber desde ya para dominar su dinero cuando lo necesite y para lo que quiera usarlo. Solo falta que empiece a aplicarlo pronto para lograrlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza sus recomendaciones.